Muchas personas con diabetes tipo 2 están intentando revertir esta condición para mantener sus niveles de glucosa por debajo de 100 sin requerir medicamentos y sin usar insulina. Y esto está estupendamente bien porque más del 90% de las personas con diabetes tipo 2 pueden revertir su enfermedad. No depende de cuánto tiempo tengan con diabetes, sino que depende de su nivel de compromiso y por otro lado de cómo funciona ese páncreas. Pero he visto que muchas personas se equivocan en muchas cosas, así que en este video te voy a hablar sobre los 5 errores más frecuentes por los cuales las personas no pueden revertir su diabetes para que usted, si lo está intentando, no los cometa o al menos sea consciente de eso. Yo soy el Dr. Antonio Cota, soy médico internista y en Sugar Care somos un equipo enfocado en ayudarle a las personas con diabetes tipo 2 a que reviertan su enfermedad. Para que puedan controlar su glucosa sin depender de medicamentos y sin depender de insulina. Como lo hacemos, trabajamos el ayuno intermitente, la buena alimentación, bajan carbohidratos, estrategias para los picos de glucosa. Y por supuesto hacemos una valoración pancrática porque de esto depende si las personas pueden revertir o no. Si ese páncreas casi no funciona, hay que confirmar qué tipo de diabetes tiene esa persona y si es rescatable ir por ello con diferentes estrategias. Si está interesado en un acompañamiento profesional, para guiarlo de la mano puede enviar un mensaje al número que ve en pantalla o te dejo en la descripción de este video el enlace de la página Academia Sugar Care para que consulte los diferentes programas e inicie su proceso de reversión de la diabetes junto con médicos especialistas que nos enfocamos en eso. Así que ahora vamos a hablar sobre los 5 errores más frecuentes. El número 1 es comer sin estrategia. Es que yo vi que el aguacate es saludable, que el aceite de oliva, que las fresas y están incorporando alimentos que sí, cierto, son saludables. Pero no hay un orden, no hay un plan, no hay una forma de equilibrar los platillos. Prácticamente es meterle, 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 meterle cosas al cuerpo únicamente porque son saludables. Si comemos sin orden, sin estrategia, sin proporciones o porciones saludables, la diabetes no se va a revertir. No porque yo empiece a comer aguacate y aceite de oliva ya voy a revertir por completo. Por supuesto que no. Si solo reduzco los azúcares de la alimentación voy a mejorar mucho, pero no voy a revertir por completo, me van a hacer falta otros elementos. Así que aquí la pregunta de reflexión es ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cómo estás comiendo? ¿A cómo le llamarías esa forma de alimentación? El segundo error es no tener horarios para comer o no hacer el ayuno intermitente. Personas que dicen no tengo tiempo realmente sí tienen tiempo, pero lo tienen distribuido de una forma que no les queda tiempo para el autocuidado. Comer a cualquier hora desequilibra tu sistema hormonal, estresa al cuerpo y no puedes hacer el ayuno intermitente de forma regular y constante. El ayuno prácticamente son periodos de comer alternados con periodos de no comer de una forma planeada y organizada. Yo hago el ayuno de forma forzada, así no se va a revertir la diabetes. Tiene que haber un plan y mantener constancia con ese plan. Si estamos todo el tiempo moviendo, ajustando, así no se va a revertir por completo. Yo sé que las personas tienen muchas dudas, por eso me di a la tarea de escribir un manual, un libro que te va a guiar paso a paso para que consolides esa reversión. Incluye temas de alimentación, cómo balancear tu comida, cómo mejorar la micronutrición, cómo hacer el ayuno, los tipos de ayuno, cuál te conviene, microbiota, cortisol y mucho más para que reviertas por completo y reduzca la dependencia a los medicamentos. Lo puedes adquirir en nuestra tienda en línea, te dejo un enlace en la descripción de este video. Tenemos envíos a México, Estados Unidos y Latinoamérica. Error número 3. Mala gestión del estrés. La mayoría de las personas creen que las consecuencias de su vida o las circunstancias los están estresando, pero eso es falso. La mayor parte del tiempo uno mismo se adjudica a cosas y la forma que tenemos de afrontar la vida nos vamos cargando de estrés. La buena noticia es que si lo comenzamos a ver desde esa forma y empezamos a hacernos responsables de que el estrés que tenemos es por nuestras decisiones, podemos entonces cuestionar y de esa forma tu cerebro va a empezar a encontrar la solución de cómo reducir el estrés en tu día a día. Y si sientes que no tienes claridad, puedes buscar ayuda con un terapeuta, un consejero, un psicólogo. En fin, hay muchos recursos para que uno se apoye y podamos tener una buena gestión del estrés. Si no, la diabetes no se va a revertir por completo. Número 4. Falta de movimiento real. Ojo, hacer ejercicio es extremadamente bueno, yo no estoy en contra de eso ni de hacer pesas o cosas así. Sin embargo, siempre me pregunto qué le motiva a las personas a inscribirse a un gimnasio. En el contexto, las personas con diabetes tipo 2 comienzan a hacer ejercicio con el objetivo de bajar la glucosa. Error, así no se va a revertir. Cuando estas personas cambian el chip mental a hacer ejercicio porque lo van a disfrutar, porque se relajan, porque es un momento para ellos mismos, van a convivir. Así es como comienzan a obtener bienestar y no solo hacer sentadillas, pesas o lagartijas. Movimiento. Una vida sedentaria significa que es una persona que tiene poca agitación o poco movimiento. Muévete, camina, trota, anda en bicicleta, desplázate del lugar. Ese movimiento te quita el sedentarismo y entonces tienes mejor probabilidad de revertir la diabetes. Y número 5, pensar que con pastillas vas a arreglar todo. ¿Qué me tomo para revertir la diabetes? Así no se revierte, se revierte comiendo bien, haciéndolo ayuno, en un plan concreto, con una estrategia y mantener constancia en ese plan. Hay muchas personas que usan pastillas, suplementos o incluso hasta insulina para que el azúcar no le suba después de comer. Pensando que eso les va a ayudar a revertir la diabetes. Por supuesto que no, te va a ayudar a bajar el azúcar, pero no a revertir la diabetes, que son cosas diferentes. El medicamento ayuda, por supuesto. Ayuda a controlar ciertos síntomas, ayuda a bajar tus niveles de glucosa o tratar algunas complicaciones. Pero no te va a corregir los problemas de fondo. Eso lo tienes que hacer tú, con tu alimentación, el ayuno, la gestión del estrés, movimiento. Todo esto dentro de una estrategia y un plan concreto. Hay muchos recursos en línea y esto es precisamente lo que hacemos nosotros en la Academia Sugar Care. Somos médicos especialistas en la reversión y tenemos un plan elaborado, estructurado, para guiar paso a paso a las personas a revertir esa condición. Es importante que no olvide esta frase, la reversión ocurre cuando tú asumes el control, no cuando esperas que algo te vaya a resolver el problema. Esto está en nuestras manos. Cuando las personas tienen esa actitud, logran resultados sorprendentes. Y en el ámbito de la medicina, hay temas complejos, hay muchas dudas, inquietudes, preguntas. Así que se puede acercar a nosotros, ya sea a través de una consulta, entrevista médica o inscribirse a nuestros programas para que no tenga duda y lo guiemos paso a paso y pueda llegar a la remisión total. Así que aquí lo tienes, los 5 errores más frecuentes por las cuales las personas no pueden revertir la diabetes. Espero que no los estés cometiendo o al menos seas consciente a partir de este video para que puedas corregirlo. Suscríbete al canal y comparte este video si crees que le puede ayudar a alguien más.